En algunas ocasiones, los usuarios de Samsung encuentran que olvida bloqueo de pantalla. En realidad, si usted quiere solucionar este problema es muy fácil. Vamos a ver cómo quitar contraseña de Samsung. Paso 1. Mantén presionado botón de Bixby y volumen baja para apagar el dispositivo. Después de apagar el dispositivo, mantén presionado Bixby y volumen subida. Va a aparecer el logo de Samsung. Ahora a entrar en el modo Downloads. Selecciona la opción Wipe Data barra diagonal Factory Reset. Este paso controla por los botones de volumen. Presiona Bixby. Va a formatear tu celular y también borrar todos los datos del dispositivo. Está terminado. Podemos hacer configuración de Samsung. Es muy fácil. Lo aprobamos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!